Gracias, presidente. En su venia, compañeros senadores, compañeras senadoras, por supuesto que nos sumamos con júbilo a la propuesta del compañero senador Humberto Manuel Cota. La senadora que me antecede en el uso de la palabra tiene razón, esta conmemoración debe ser para reflexionar cómo inicia la ruta del campo en México antes de la revolución, qué se da durante la revolución y qué se da después de la revolución. Son momentos que sí es necesario que lo reflexionemos con calma y con una actitud crítica. Las condiciones en que estaban los campesinos morelenses en la época de las haciendas eran condiciones verdaderamente de oprobio, eran condiciones en donde a pesar de haber logrado la independencia en 1810, los peones de las haciendas volvieron a ser esclavos. Por eso el insurgente más importante que ha tenido este país en la lucha agraria, el general Emiliano Zapata Salazar convoca a todos los que estaban bajo el yugo de los dueños de las haciendas a que bajo el lema de tierra y libertad se iniciara una lucha para que la tierra volviera a quien la trabaja con sus manos. Fueron momentos difíciles para el país, se dieron como siempre traiciones y una traición acabó con la vida del general Emiliano Zapata. Mataron al cuerpo de Zapata, pero no pudieron matar sus ideas, sus ideas de que los pobres de México fueran propietarios de la tierra. Recuerdo con mucha emoción las veces que en lo particular yo he pasado por el campo del Guajar, en el municipio de Ayala, en el poblado de Anenecuilco, que fue la primera parcela que repartió personalmente el general Zapata. Ahí está todavía el dueño de esa tierra, orgullosamente lo plantea, de que fue el general Zapata, el que se la dio a su señor padre. Estos actos, por supuesto, que tuvieron que consolidarse a través de la ley para darle certidumbre a los dueños de la tierra. Eso pasó durante la revolución. ¿Qué pasa durante el movimiento por revolucionario? Aquí ya se ha hablado y tiene razón la compañera senadora, que mantendió en uso de la palabra. Las condiciones del campo son verdaderamente lamentables. Tenemos 30 millones de pobres alimentarios y de esos, más de 22 están en el área rural. Es decir, ahí donde se producen los alimentos, qué anacrónico. Y por eso hay que reflexionar qué tenemos que hacer para que acciones en donde no coincidimos en el tema de la reforma energética, porque son expropiaciones de facto las que se van a dar y va a haber afectaciones. Y creo que México puede todavía iniciar la ruta de la seguridad alimentaria a través de la producción social de alimentos. Efectivamente, hoy el campo está abandonado, pero no porque los campesinos lo quieran abandonar, sino porque ya no hay posibilidad de sobrevivencia en el campo. La migración hacia las ciudades o hacia Estados Unidos es un fenómeno que no se puede parar. Creo que la única posibilidad es que se pase del modelo asistencialista al modelo de producción social de alimentos. Entonces, sí vamos a arraigar a los campesinos en la tierra. Se requiere una reflexión profunda. La propuesta del compañero Cota sin duda que motiva esa reflexión porque los pobres están cansados. Ya basta de que los pobres tengan los discursos y de que los ricos tengan los recursos. Necesitamos revertir esa situación para honrar la memoria de Zapata y para poder conmemorar el centenario de la ley agraria de una manera festiva cuando iniciemos esta ruta, en donde los recursos sean para los pobres y también lo que le corresponde a los ricos, que no se les niegue. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. En virtud de que no hay más oradores registrados, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica.